¿Cotreco funciona hoy? Sí, ¿no? Sí, porque llamativamente creo que funciona la recolección de residuos. Muy bien. Desea que es periodo nacional, viernes santo. Aguante, Cotreco y Lusa. Yo los vi, yo los vi esta mañana a las 6 y media, 7 de la mañana, vi un camión trabajando, los chicos estaban trabajando. No era un plato volador, ¿no? Así que, no, 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 era Cotreco. Hoy, entonces, la recolección de residuos es normal, y también mañana y el domingo también, ¿eh? Así que todo el fin de semana es normal, saque la basura. El comercio, el área central hoy permanece cerrada, el Mercado Norte, hoy atiende hasta la 1 de la tarde, a quien le falta comprar el pescado o alguna cosita para el almuerzo del domingo, hoy hasta la 1 de la tarde pueden ir. Estoy sin pescado, voy a tener que pasar ahí por fácil. Tenés que ir, tenés que ir, la guía. Y los shoppings, cines y supermercados permanecen abiertos y atienden con normalidad todo el fin de semana largo. Además, los bancos no atienden hasta el lunes, la administración pública, por supuesto, hoy no atiende tampoco, tampoco atiende la municipalidad. El transporte circula hoy viernes con frecuencia de domingo. Atención a la gente. Y los hospitales funcionan con guardias mínimas y el estacionamiento medido es gratuito. Es gratuito.